Este local es uno de nuestros proyectos más deseados. Llevamos años buscando la forma de abrir un espacio en Segovia, un espacio donde tengamos ocasión de encontrarnos con los lectores y las lectoras de la editorial y también es una forma de visibilizar nuestro proyecto editorial. Hemos ido siempre muy despacio, publicando los libros, empezamos publicando dos, tres al año y ahora en este año llegaremos a ocho o nueve libros al año. Más las reediciones. El caso es que es un proceso lento, creemos que bien cocinado y ya después de 20 años creemos que era ya momento de abrir un espacio, un espacio de encuentro, como hemos dicho. Convocaremos por medio de talleres que queremos organizar aquí en el local, creemos que sea también un lugar de creación, un lugar también donde se aprenda, donde haya un aprendizaje en torno a lo que es el mundo del libro. En ese sentido, pues, convocaremos y propondremos talleres que tengan que ver con la escritura, tendrán que ver también con la ilustración, o sea, dibujar, con el cómic, con la fotografía, incluso con la encodernación de libros. Todo lo que tenga que ver con los libros creemos que tenga aquí cabida, de alguna forma, y serán para niños y tanto para adultos y para todos los públicos. Y estamos trabajando en un libro que son las cartas que Herman Melville escribió a Nathaniel Hawthorne, y que fueron muy amigos. El autor de la letra escarlata. Sí, el autor de la letra escarlata. Bueno, es uno de los clásicos norteamericanos junto con Melville. Es uno de los autores más importantes en Estados Unidos del siglo XIX, son los que fundaron una novela norteamericana, y tuvieron una amistad muy peculiar, y esa amistad se puede leer en las cartas que vamos a publicar. Una amistad también efímera, porque duró 16 meses. ¡Gracias!